En las aguas del Orinoco y en las aguas del Amazonas Te dirán que andaba escalona más desesperado que un loco Porque mi amor es más tormentoso Porque mi amor es más tormentoso Porque mi amor es más tormentoso A mí me dolió que se fuera pero ella me dio a comprender Que los ojos de una mujer dicen cuando quiere de veras Como el que se queda, se queda Como el que se queda, se queda Trinta y se quedó Rafael